La Casa Cultural Mocha Graña de Barranco subió a escena Una Hora de Felicidad del dramaturgo Manuel Veiga bajo la dirección de Ruth Escudero. Una Hora de Felicidad mezcla sentimientos y estilos. El drama, la comedia, la realidad y la fantasía, la poesía y la prosa están presentes. Mantiene una trama sugerente con una arriesgada línea de acción que retrocede y avanza en el tiempo y que mantiene cautiva la atención del público de principio a fin. Va de viernes a domingo a las 8 de la noche. ...con emoción, decir el texto con sentido común y no tropezar con los guantes. ...motivación, la de actuar sobre un escenario, mesa o tarima para un público que ha pagado su entrada. Procedimiento. ...no hay otro que... ...encomendarse a quién es. ...con la reacción con el prazo y demás. ... aujourd' estilo del pueblo que登 να echarme esos guantes.